¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Pero si estuvo ahí, ¿cómo no lo vamos a mostrar? Por más que peleé sin la licencia de la FAB. Llega al ring con la bandera argentina, sobre sus hombros. El escocés, le dicen. Arrancó con 7-0 con 7 knockouts, justamente en el tercer cordón pugilístico. Pero luego cuando llegó la oposición seria, combatió dos veces en Australia, una en Inglaterra. Fue derrotado por fuera de combate. Viene de perder en 2019, en su última presentación, ante Isaac Hartman en Guantrina, Australia. Dos años sin boxear, un poco más. Venía de perder ya en Australia y en el Reino Unido. Y vos sabés que hay un dato. Es el tercer viaje de Juan Monzón a Canadá. El primero no pudo realizar la pelea porque se suspendió el combate por exceso de peso de su contrincante. Volvió a viajar y antes de que se declarara la pandemia, marzo de 2020, lo encontró allí y no pudo combatir. Canadá bajó la actividad y se quedó con las ganas. Primer round. ¿Te acordás que fue fondista Mario Sayán Lozano también? Un hombre... Claro, en Huracán. Que venía con tan solo un combate con fiscalización de la FAB. Hay acción, eh. Y accedió a ser fondista enfrentando a Pablo Ojeda, el pampeón. Se vino la pelea nomás, estábamos repasando lo mejor de Monzón y Taus. Buen boleado. Monzón de pantalón negro, Taus de pantalón rojo, salió a bolear las manos. Bien. Boxeador de campana, muy confiado, haciendo morisquetas, bajando las manos. Imprudente. Tercer viaje, como dijo Charito, de Monzón a Canadá. Los últimos dos no boxeó. En este se subió. Tres viajes para una pelea. Sería el título del cuento. Muy bueno. Por eso uno se imagina el entusiasmo del muchacho de campana. Siguió conociendo ya. Le dijo a Juan Huid, allá voy, esperame. Ahí va Taus, más alto, corpulento. Por lo menos salió a no pasar desapercibido, Monzón. Trata de ponerlo en la mano. Qué buena mano. Colón Andolé. Con algunas posturas osadas, el argentino. Crosses. En campana, 35 años. Crosses. Saltando de más arriba del ring. Excelente. La iniciativa es del local, que puntea con la mano izquierda, llega con la derecha al cuerpo, cruza a su brazo a la cabeza. Yo mientras tanto empiezo a pispear movimiento porque se viene en cualquier momento Peralta. Muy bien. Peralta Rosicky, el estelar de esta noche. Excelente. Boxeo de primera en el mes de Castaño, Charlo 2, en el mes de Luna Park, donde 2 llega con 2 surdazos a la zona empática. Yo creo que nunca se hubiera imaginado este muchacho, Juan Huid, a formar parte de una transmisión internacional. Pero así es el oficio del boxeador. De campana a Canadá. Y a boxeo de primera. Todo con asco. Gancho de izquierda. Así va Taos. Trabaja el cuerpo. Cruza a la surda de la cabeza. Esa mano llegó duro. Opa. La derecha sobre la oreja. Sonríe. O tiene esa muerca, Munzón. Hay una mano boleada aquí, bueno. Eso. Nos exime de mayores comentarios. Con apellido glorioso, ¿no? Un boxeador argentino. Un buen round. Ahí intentó con la derecha. Siempre recostado en las cuerdas. Es todo. El joven canadiense de Orange Pielo Ontario. Últimos 10 segundos. Otro derechazo fuera de tiempo y forma. De Monzón. Gancho abajo. Arriba y a la lona. Lona y campana. Segundo round. No quiere seguir, ¿o qué? Ah, sí. Sí, sí, le dan el paso. Decía que no, como que no se sentía mal. No llegamos a escuchar el diálogo. Pero bueno, ahí está en el segundo round Juan Adrián Monzón. Arrancó como en el primero, con entusiasmo, boleando las manos. El descendente de Daos lo pone en la raya. Izquierda a la derecha, otra zurda más. Bien. Otra izquierda a la frente. Revolviendo a Monzón. Gancho de Daos con derecha. Zurda recta el canadiense. Todo parece encaminado a que en el récord de Daos figura un 3 en el casillero de los knockouts. Muy bueno. Un 4 en el casillero de las victorias. Ahí va. Buena percambia. Lo hizo mirar el techo del centro a 200. Y ya vaya poniéndole el 4 y el 3. No, no quiere más. A los números de Daos. No quiere más, parece. Parejo. Claro, no quería más. Dijo que no. Sangre en la nariz. Escasa resistencia ha tenido Jake Daos, que festeja su cuarto éxito en el plano profesional. Y como dijimos recién, su tercer knockout. En este caso ante el argentino Juan Monzón. Lindo uppercut. Fíjense. Y al piso. Y nos metemos en la pelea del argentino. Yamil Peralta. Peralta. Rankeado dentro de los cruceros en el Consejo Mundial de Boxeo. Ante otro que también está en el ranking. Ryan Rosicky. Acá ganó este González. Canotaos. Pausa. Y hay acción. Peralta Rosicky. Y si llenamos el calendario de excusas para volver a unirnos. Encontremos eso que nos une. Suma tu día en calendario.com Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex. Ayuda a regenerar naturalmente los cardílagos. Devolviéndole.